¡Que vengo a la gente! ¡Que vengo a la gente! Aquí en la avenida Independencia en Santa Clara, en Ate, aquí pues hay una manifestación, un plantón de algunas personas residentes en esta zona, debido a una obra que se está realizando y ellos se sienten perjudicados. Muy buenos días, señora. Su nombre, por favor. Carmen Suyo Romero. ¿Cuál es la situación que se está viviendo con respecto a la construcción de este bulevar? Que no estamos conformes como vecinos de la avenida Independencia con el bulevar que está haciendo el señor alcalde de Cuellar, porque está atropellando nuestros derechos. Aparte, en un inicio, en un video que mandaron, era una obra. ¡Oh, sorpresa! Después de tres meses nos damos que es otro tipo de obra y no estamos conformes con eso. ¿Ustedes le habían notificado, le habían explicado acerca de cómo iba a ser el desarrollo de esta obra con respecto al cierre de algunos cocheros, como ustedes se están quejando? No, nunca nos avisaron de nada, nos sorprendieron porque de la noche a la mañana empezaron con la obra. Es más, este es un trabajo de hace años atrás que supuestamente lo iban a hacer, hubo cambio de alcaldía, nunca se hizo. Hasta hace tres meses, como le vuelvo a repetir, que nos tomaron de sorpresa y empezaron a tumbar todo, absolutamente todo, así como ustedes están viendo desde la primera cuadra hasta la cuadra 6 de Independencia. Ustedes como vecinos de esta cuadra, pues que usted dice de la avenida Independencia, ¿ustedes han estado organizados? ¿Han tenido su directiva, sus dirigentes que han podido hablar con las personas que están realizando esta obra y también con el señor alcalde? Sí tenemos una junta directiva, ya está conformada con los vecinos. Los únicos que se han comunicado directamente con el alcalde es la junta directiva. Ahora, el día de la inauguración, el alcalde vino acá y quedó en que, mejor dicho, nos pintó flores, porque supuestamente esto iba a ser algo estético, pero como ustedes, repito, están viendo, no hay nada estético. Supuestamente no iba a haber, desde la cuadra 1, no iba a haber ambulantes, iba a sacar esos predios que están en la avenida y hasta al momento nada. Y, oh sorpresa, en el camino, supuestamente esos señores que están invadiendo la avenida de la primera cuadra tienen documentos, cosa que no es cierto. ¿Qué mensaje les envío a ustedes, a las autoridades, al alcalde de Cuellar Alegría, para que también se apersone y les explique a ustedes qué es lo que se está realizando realmente aquí en esta obra? Lo que queremos, señor alcalde, es que usted se presente y dialogue con todos los vecinos porque estamos inconformes. Nos están cerrando cocheras, están atropellando nuestros espacios y, por favor, queremos solución. Estamos viniendo de manera pacífica, no violenta. Entonces, por favor, tenga la amabilidad usted de acercarse y conversar con todos nosotros. ¿Cuál es la incomodidad que tiene usted, señor? La incomodidad es que me han cerrado, estos muros me han cerrado. No tengo la rampa porque tiene una moto encerrada ahí y no puedo salir. Y ahora si hay un sismo o algo, ¿cómo salgo? No puedo, ¿a dónde voy a ir? Estoy acorralada. ¿Cuántos años tiene viviendo usted? Seis años, papito, toda mi vida tengo acá, he nacido acá. ¿Qué le pide, pues, a las autoridades para que se solucione prontamente? El alcalde puede llegar a solucionar este problema y que venga a hablar con nosotros, así como vino la primera vez a hablar, a igualito, nomás quiero. ¿Usted está de acuerdo con la obra? No, no, yo no estoy de acuerdo porque han hecho muchas cosas que no, no, no estoy de acuerdo. Soy propietaria de la cuadra 5, vivo acá más de 50 años. Hemos estado esperando esta obra, pero una obra más conservadora, una pista de doble vía con nuestras heridas. Nos están haciendo este boulevard, como consecuencia nos están estrechando una pista de dos metros y medio que no va a poder pasar un carro. No podemos entrar acceso a nuestras cocheras, todititas nos las han trancado porque va a ser zona rígida. La parte de abajo es sorprendente lo que están haciendo, son dos cuadras seguidas, sin ningún acceso y es como un callejón. La gente de acá abajo está como a metro y medio al suelo, va a ser su vereda. Mira, nosotros, si a estos vecinos les asaltan en este callejón, nosotros no vamos a poder ni siquiera escuchar. Y si queremos auxiliarla, no tenemos por dónde entrar. Entonces nos están exponiendo al riesgo de vida. Lo que se entiende y lo que se está diciendo es que van a hacer las ferias, porque acá siempre en el parque nos cierran las calles y hacen la feria de libros, la feria navideña. Entonces ahora parece que todo eso se va a trasladar acá. Y las veredas que nos están poniendo son más de seis metros. La pista es solamente seis de ida y vuelta y zona rígida. ¿Usted se ha sentido perjudicado con el cierre de las cocheras, señora? Por supuesto, claro que sí, si tenemos más de tres cocheras. Y no solamente yo, los vecinos de acá. Muchos han quedado con sus carros dentro sin poder sacar. Y nos han puesto un desnivel de como seis gradas, lo que teníamos antes dos. Que se reestructure esta obra, que yo creo que así como está ahorita, es mucho más fácil. Tengo personas de la tercera edad, a la cual mi rampa mía es de metro y medio, supuestamente. Ahora, el ancho de la altura debería haber habido cinco, ahora está a 15 centímetros. ¿Cómo saco yo a mi familiar? Es una persona de la tercera edad. Tendría que cargar, llevarla en silla de ruedas. No hay rampas. No tenemos un caso de emergencia. Ahora, el agua y el desagüe, la base principal, estaba dentro del plano del ingeniero. Sin embargo, no lo han hecho. No están haciendo tampoco esa obra. Lo están dejando y encima de eso están repasando. Los vecinos estaban perjudicados en muchas maneras. Y que por favor le pida a su suegro que venga y solucione este problema, porque esto viene arrastrando desde Benavides. No, no desde ahora. Desde Benavides viene arrastrando este problema. Por favor. Yo soy Antulio Vizcarra, vivo aquí en la cuadra 5. Soy propietario del inmueble que está acá atrás de nosotros. El problema es que acá están haciendo un boulevard con dos diseños. De la cuadra 1 hasta la cuadra 4 es con una pista central y veredas amplias a los tostados. En la cuadra 5 cambia el diseño y ponen un boulevard en el centro con las pistas a los laterales. Las pistas a los laterales solamente tienen 3 metros de ancho a lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de toda la avenida la están haciendo zona rígida. Esta es una zona residencial. Desde las cuadras 4, 5 y 6 no hay comercio. Lo que están haciendo acá, nos hemos enterado de que esto va a ser un boulevard gastronómico. En cuanto a nuestros derechos fundamentales de libre tránsito, va a ser una zona rígida. Por ejemplo, a nosotros nos han quitado acceso a las cocheras. No tenemos cómo ingresar a nuestros vehículos, entrar a los carros. Tanto en la cuadra 5, cuadra 1, cuadra 2, cuadra 3, cuadra 4, cuadra 5 y cuadra 6 no tienen acceso. Todos los accesos han sido prácticamente eliminados porque dicen que así va a ser la obra y eso es lo que tenemos que acatar. Nosotros estamos disconforme con todo ello porque están abusando de nosotros. No nos informan nada. Nosotros nos hemos enterado con el inicio de la obra el mismo día. Hemos mandado información, solicitudes al alcalde y no nos ha contestado del mes de agosto ninguna de las solicitudes. Que en la cuadra 5 y 6 no hay desagües. Yo tengo pedidos a Cedapal para salidas de desagües que todavía no las están en trámite pero todavía no han sido resueltas. ¿Qué va a pasar en el momento que eso empiece y quieran poner un desagüe acá? Vamos a tener que botar el boulevard. ¿Cómo vamos a poder ingresar el desagüe? ¿Cómo vamos a sacar el desagüe? En la cuadra 6 no hay desagües. Las personas viven con silo. Entonces pedimos al alcalde que por favor nos reciba. Estamos haciendo una manifestación estrictamente pacífica. Los derechos fundamentales de los vecinos al libre tránsito, ¿cómo van a quedar? Esta obra va a quedar eterna acá. Hay personas mayores, vecinos que no pueden sacar. Hay un vecino que tiene su carro hace tres meses que no lo puede sacar de su cochera. Otro vecino que trabaja con su moto tampoco lo puede sacar y simplemente le han dicho que es problema de él. Entonces, por favor, si alguna persona nos pudiera apoyar, ayudar con asesorías, encantado, la Defensoría del Pueblo, por favor, nos hemos tratado de comunicar con ellos. Que por favor vengan y vean la problemática de esta zona. Muchísimas gracias. Por las molestias que estamos sufriendo los vecinos acá a raíz de esta obra del boulevard, ¿no? Está bien, nosotros se puede decir que agradecemos a la municipalidad por la obra, pero para mejorar nuestra calidad de vida, no para empeorarla. Porque lamentablemente en gran parte de esta obra, como en esta quinta y sexta cuadra, está perjudicando los accesos a los vecinos, no tienen desagüe. ¿Cuál es la petición que le están haciendo ustedes, usted como presidente, para que se modifique esta obra? Que venga él y vea la problemática, ¿no? Y que él, así como está todavía en tierra, se puede hacer unos cambios para beneficio del vecino. ¡Aplausos!